Esta es una literatura que se hizo especial con esta boca. No se han hecho muchas con esta boca. Porque la literatura no tiene madera, que es de colores. Esto es madreverla. Bueno, sintética. Esta yo creo que era sintética. La literatura no tiene nada. La literatura no tiene. ¿La literatura no tiene nada? Bueno, bien, ¿no? No. No. Sí, no, no. Sí, no, no. Sí, sí, sí. Hicieron tres para allá abajo, una aniversario, una centenario y una elitre. Ya, bueno, atrás de la santa y elitre también, elitre, centenario y la aniversario. Sí, elitre. Sí, elitre. Sí, elitre. Gracias. 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 Estamos haciendo una gira alrededor de Asia para presentarnos como la quinta generación de guitarreros de nuestra familia. Y, pues, esta es nuestra etapa en Japón. Gracias por ver el video. ¿Cuál es el significado de guitarra Ramírez? ¿Qué nos diferencia de otras marcas? Gracias. 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 Gracias.